Hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador me encuentro en este momento acá en barrio El Centro Chirilagua voy a hacer un pequeño recorrido acá alrededor de barrio El Centro para chequear la cámara como se miran los videos lo tenía reparando porque me dio un pequeño problema vamos a continuar nuevamente grabando acá en Chirilagua acá es Brisa de Oriente conocido como La Loma vamos a ver la paloma Vamos a hacer este video acá con el de Navajo Sobre la calle Brisa del Oriente A llevarle al centro Acá en Chirilagua Vamos a probar la imagen de la cámara Acá es la cooperativa La Guadalupana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos en parte de Barrio Centro y Barrio Calvario, Chiquidagua. Gracias. Ya se compuso. Bueno, pues les voy a dejar este video hasta acá. Me voy a desconectar en este momento del canal de José Ceballa, Chiquidagua. 503, El Salvador.